Alessandro Lecchio cumple hoy 58 años, aunque esta vez no tiene muchos motivos para la celebración. El aristócrata está atravesando uno de los peores momentos de su vida, preocupado por el estado de salud de su hijo Alex. El joven de 25 años se encuentra en Nueva York desde hace dos meses junto a su madre Ana Obregón y su novia Francisca González. Allí se está sometiendo a un tratamiento en uno de los mejores hospitales especializados en cáncer, el Memorial Sloan Kettering. Alessandro viaja a Estados Unidos cada vez que su agenda laboral se lo permite y es que ahora estar junto a su hijo es lo más importante para él. Y a pesar del mal momento que están atravesando, el italiano ha recibido un pequeño balón de oxígeno. Según Jesús Mariñas, su hijo está respondiendo al tratamiento y eso, sin duda, lleva algo de ánimo a la familia que desde el primer momento ha querido llevar el tema de forma muy discreta. Hoy es el cumpleaños del aristócrata, pero pronto celebrarán precisamente también el de Alex Lecchio, que cumplirá 26 años el próximo día 23 de junio.